y voy a platicar con su papá, con Gerardo Martínez. Don Gerardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Gerardo, antes que nada, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Y la primera pregunta que le hago es, ¿cómo ha avanzado la investigación en torno al paradero de su hija? Bueno, seguimos en las mismas, no tenemos ninguna pista, pero estamos rastreando ciertas zonas, ríos, arroyos, donde hay amaleza, lugares abandonados, bodegas abandonadas y así. Don Gerardo, ¿cuál es la primera versión que a usted le da a la Fiscalía en torno al paradero de Yolanda, para que la gente ubique? ¿Qué es lo que le dice la Fiscalía a usted cuando presenta la primera acción para reportar que su hija desapareció? Pues que se dejó por su propia voluntad y que luego regresan y así le hacen, pero yo sabía bien que algo andaba mal, porque a mí siempre me comunicaban los movimientos y a dónde iba a ir. Sí, algo que está fuera de cualquier realidad, sobre todo como usted señala, que usted conoce a Yolanda. Así es, siempre lo he dicho y lo afirmo y lo constato con hechos, en función de mensajes de WhatsApp y siempre las buenas comunicaciones que teníamos. Yo con mi hija, así como mi hijo, conmigo y entre hermanos. Don Gerardo, ¿cuál era la relación que tenía usted? Y se lo pregunto para que la gente ubique, ¿por qué? ¿Por qué se descarta al 100% esta hipótesis? ¿Cuál era la relación que tenía usted con su hija, con Yolanda? ¿Mi relación con mi hija? Ajá. ¿Cómo la definiría usted, cercana? Bueno, yo la relación con mi hija siempre fue buena. Soy papá soltero de toda la vida. Y siempre me convertí en doble papá, en decirlo, para ponerle la debida atención a mis hijos desde pequeños. Y pues hasta la fecha podía ser mayor de edad. Y pues de alguna manera, pues yo sé lo que tengo de hijos, ¿va? Don Gerardo, ¿cuál ha sido su periplo? ¿Cuál ha sido su viaje para encontrar a su hija? Bueno, pues yo empecé la búsqueda solo. Esté buscando cámaras de seguridad para ver si me dan una pista donde se inició. Y así continué dos semanas o tres semanas. Y últimamente ya estoy apoyado por las diferentes autoridades del gobierno en la búsqueda de mi hija, en esos, como le digo, de esos flotes baldíos y así. Oiga, don Gerardo, y por ejemplo, el día que desaparece Yolanda, ¿ella se dirigía a su trabajo? ¿En dónde estaba trabajando? ¿Cuál era la situación que ella vivía? Ella estaba desempleada. Tenía un mes que había salido de su trabajo porque no se le acomodaba en Lorello para cuidar de su hija. Él me dijo a mí, ¿cómo ves me salgo de trabajar? Le dije, primero está tu hija. Le dije, pues sí, salte. Le dije, luego te buscas un trabajo que se acomoda a los horarios que la tengas tú porque como la tiene su vapor ahorita porque la metió en el alquíndez porque sí lo manifestó que él se hacía cargo de su niña al 100%, cosa que siempre ha cumplido. Y entonces, por eso ella tuvo que cambiar su estilo de vida en cuestión de trabajo en Lorello para poder cuidar a la niña cuando ella la tuviera aquí en casa. Claro. Ahora, usted me mencionaba al principio de esta charla, don Gerardo, que le reitero mi agradecimiento. Esta relación por el teléfono, usted descubre que cuando le está mandando mensajes pues no hay respuesta por parte de ella y usted piensa que se le descargó el celular. Estoy bien. Así es. Yo le empiezo a marchar, ese día que ya le dio a haber venido para mi casa y me mandaba a buzón y le dije, bueno, de alguna manera se le descargó porque le estaba fallando su cargador. Bateaba para cargarlo y le dije, y a lo mejor no se lo llevo o no le cargó. Y por eso yo vi la confianza a que otro día jueves ya vendría para la casa, pero cuando llegué en la tarde de día de mi trabajo, ya le pregunté a mi hija si me dice no ha llegado. Hay un detalle, don Gerardo, para que la gente sobre todo sepa el problema que hay de las fiscalías en este país. Ustedes consiguen incluso videos, pero son las familias que consiguen un video en donde ubican a Yolanda. Así es. Fue por parte de mi hijo y una media hermana con los vecinos. De alguna manera proporcionaron ese dato y pues ya supimos la hora que salió, pero ya en la segunda toma donde da vuelta debe llegar a una avenida que se llama Conductores y ahí no encontramos cámaras para ver si se subió a la ruta de camión o algún taxi o que un particular haya levantado o algo sospechoso. En pocas palabras, las autoridades no buscaron a tiempo a Yolanda, don Gerardo. Se enfocaron en Yolanda porque allá sí había pistas, allá hubo un lugar fijo, una quinta donde se juntaron las personas y había muchas personas que se juntaron con ella, entonces había muchos testigos para decir para dónde ganó o con quién se fue y mi hija simplemente se la trajo a las tierras. ¿Qué le ha dicho? Entiendo que ya sostuvo una reunión con Samuel García. Estoy para mañana en una fiesta con él, ya me haciendo la hora para llegar hacia él y mañana será a ver si me recibe. Me quedo, don Gerardo, le reitero de verdad, cualquier cosa que usted requiera cuenta con nosotros, por supuesto. Yo por el punto le quiero agradecer mucho estos minutos y la generosidad con lo que estaba de hablar de este tema y estamos pendientes, por supuesto, de cualquier cosa que usted necesite. Igualmente usted me puede marcar y si lo haciendo en el momento, qué bueno, pero a lo mejor no tendría la oportunidad de atender.